Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo la segunda parte del unboxing de la última carta que me llegó. Si os habéis fijado o si lo habéis visto, el último vídeo que subí era un unboxing sobre monedas de España en el que comentaba que en la carta también me habían llegado monedas del mundo. Pero para hacerlo más ordenado o bueno, o más corto incluso el vídeo, pues lo que os había comentado que había hecho era dividir entre comillas la carta, ¿no? Y hacer dos unboxings, como quien dice. El unboxing de monedas, en aquel caso, en el primer vídeo, las monedas españolas. Y ahora pues os traigo las monedas del mundo. Entonces vamos a pasar a verlas poco a poco. Vamos allá. Pues en primer lugar, esta moneda de 50 centavos de cabo verde. No tenía ninguna moneda de cabo verde. Sin embargo tengo muchas de Portugal. De este tipo además, la moneda de 50 centavos, que es una moneda que me parece preciosa. Este diseño. Y pues como podéis ver, es una moneda de 1930. Esta cara tiene algún detalle. Pero bueno, me salió muy barata. No tenía ninguna moneda de cabo verde. Y pues muy contento con esta adquisición. Va directa para la colección. En este caso, es una moneda de Hungría que seguramente, de algún modo, os resulte familiar al diseño. Bueno, ¿sabéis por qué? Porque este diseño, sí, este diseño se podría decir que es universal. Es universal para todas las monedas de 2 euros. En el caso de Hungría, como Hungría mantiene su moneda, por ejemplo, como en el caso de Inglaterra, que aunque ellos dejan ahora la Unión Europea, Inglaterra mantenía la libra. Pues Hungría, en este caso, aún mantiene su forinto. Y en este caso, pues ellos, aún en su moneda, en el forinto, sacaron esta moneda conmemorativa con el mismo diseño que tienen las monedas de 2 euros. Como podéis ver, es una moneda de 50 forint, en este caso, y bueno, pues de 2007. También, cuando la vi, dije yo, no conocía este pequeño detalle, ¿no? Esta curiosidad de que sacaron el mismo diseño que en las monedas de 2 euros. Y cuando la vi, me gustó, pujé por ella, en este caso, en una subasta, y al final la gané. Y bueno, pues va directo con la colección. Ahora os traigo 5 francos de 1933, de Francia, por supuesto. También, no tenía ninguna de este estilo. Bueno, en realidad sí que tenía. Pero creo que es de un diferente material a las que yo tengo actualmente en mi colección. No estoy seguro, ¿eh? Igual estoy metiendo la pata. Pero bueno, para caso la vi, me gustó, la compré. Así que esta también va directa para la colección. Siguiente moneda, 20 copecs de Rusia. De la URSS, más bien, que no de Rusia. No es lo mismo. Bueno, como veis, tiene un pequeño toque en la zona superior. Pero, aún así, la he adquirido. Como podéis ver, es de 1937. Y bueno, me encanta el diseño de esta cara. Ahora mismo, la siguiente moneda también es una moneda rusa. Y pues los primeros diseños, se podría decir, son bastante diferentes. Un poquito más elaborados, quizás, a los que después, pues, se establecieron para estas monedas. Entonces, pues, siempre es agradable encontrar este tipo de monedas y poder adquirirlas. También esta va directamente para mi colección. Como os había comentado, la siguiente moneda también aún de la URSS. Fijaos qué diseño, qué cosa más bonita. La verdad, me encanta. A mí me chifla. Las monedas de la zona soviética, claro, de la zona de influencia de la URSS, que mantienen este diseño de las espigas y los lazos con el símbolo comunista. Me parece un diseño muy bonito, la verdad. Sin entrar en movidas políticas, ¿eh? Y la verdad es que la otra cara, oye, pues, está bastante, bastante bonita. Como podéis ver, son 15 copex de 1932. Y la mía, directa para la colección. Creo que tampoco tenía ninguna de ese estilo. Ahora os traigo 10 rappen suizos. Curiosidad de las monedas suizas. Si no me equivoco, son de las monedas que se llaman acuñando sin pausa desde más antiguo. O sea, me refiero... A ver, a ver cómo lo digo. A ver si lo digo bien. Y de una vez. Estas monedas se empezaron a acuñar a mediados del siglo XIX y desde aquella se siguieron acuñando, se siguieron acuñando, se siguieron acuñando y son de las monedas más longevas. Eso es lo que tenía que haber dicho la primera vez. Y bueno, pues nada, 10 rappen de 1925, baratísimos, que dan directos para la colección. No están en el mejor de los estados, pero, oye, es una moneda que ya casi es centenaria. Y bueno, pues, nada, me gustó. Me gustó, la compré y para la colección. Por último, bueno, queda esta y otra más. Dos moneditas del Vaticano. En este caso, 50 liras. De, vamos a ver, 1973. Si no la estoy liando, sí, 1973. Bueno, diseño bastante sencillo, pero bueno, ya ves que está bastante bien conservada esta moneda. Esta, no estoy seguro, esta creo que ya la tengo. Y no creo que esté en mejor estado de la que ya tengo. Así que este igual la mando directamente para cambiar. Y ahora, la otra moneda que os comentaba del Vaticano, que en este caso ya son 100 liras. Podéis ver como una familia, un padre, una madre, un niño en brazos. No creo que tenga que ver con, bueno, con lo que vendría siendo el nacimiento de Jesús ni nada. Simplemente creo que es una familia secas. La representación de una familia, vaya. Y aquí, pues ya veis, 1982. Ya no estamos en el 73. Y podéis ver ahí, pues, al Papa. Juan Pablo II. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a poner así las moneditas por ahí para que les echéis un último vistazo antes de cerrar. Opa. Vaya hombre. Vaya golpe. Si lo quiero hacer a posta, no me sale. Pero bueno, ese tipo de cosas ya no las quiero hacer a posta, que no me interesa. Bueno, nadie. Pues nada, aquí tenéis la segunda parte del unboxing anterior. Y nada, como siempre, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y poco más. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima.